Porque tenemos un número especial que vamos a disfrutar y con estos pocos aplausos, que barbaridad, yo sé que están cenando, pero bueno, pero bueno, bueno, aquí nuestra cristiana merece toda nuestra atención con el señor Arturo Landaverde. Ellos en este momento van a ejecutar esto que es el jarabe tapatío. ¡Gracias! 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 Gracias.